Andrés, pues continuamos, vamos a seguir adelante, vamos a mandar saludos a la familia Reyes, familia Reyes, ya, en el Teatriz y Guerrero, en especial a mi compa Toño, ahí le va el saludo de mi compa Toño, así que también para la gente de la sierra, de Guerrero y Michoacán, con esto continuamos, este es el dueto, García, échale compa. Fui a caminar a la sierra pa' despejarme la mente Llevé un bolsón de perico y unos tragos de agua al diente, todo mi cuerno de chivo me acompaña como siempre Desde la cima del cerro todo mi pueblo miraba Y sería por el perico pero a mi cuerno le hablaba Pasándome por mi mente a lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerpo ¿Cuántas balas has tronado? Dime mi cuerno de chivo, cuántas vidas has quitado Mi cuerno no contestaba, ahí estaba muy callado Hice con mi propia vida la vida de un pistolero Contigo hicieron un arma con un pedazo de acero Que yo escogí mi suerte, pero eso a ti ni te dieron He defendido mi vida pero tú me has ayudado Y si algún día me fallaras, tal vez quedaría librado Pero vos seguirás matando, tú ya naciste marcado Y si algún día me fallaras, me muero en la balacera Debajo de unos ensinos, ahí por favor me entierran Y que te entierren conmigo para que ya te muera Ahí se quedó el temita, platicando con mi cuerno Ándale